Nos encontramos en el décimo simposio sobre patrimonio cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. Diez años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente. Rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio. Envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia. Regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al décimo simposio sobre patrimonio cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcá, Chassé y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la décima edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su décimo aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al licenciado en Turismo Erick Sosa Rodríguez. Él es licenciado en Turismo por la Universidad Mesoamericana de San Agustín, reconocido como espeleólogo, espeleorescatista, espeleobuso e instructor de buceo a nivel nacional. Desde el 2013, ha realizado la exploración y registro de contextos subterráneos secos e inundados por parte del servicio público y actualmente de manera privada. Tiene en su haber exploraciones en más de 700 formaciones cárcicas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entre estos, la cueva más profunda de la península, la tercera cueva más grande de Mérida y recientemente el sistema de cuevas más extenso del estado de Yucatán, así como diversos hallazgos arqueológicos y paleontológicos en cuevas inundadas. Actualmente, es el coordinador del proyecto Sistema Cawa, la cueva más extensa del estado de Yucatán, en colaboración con el Instituto de Geología de la UNAM. A continuación, lo recibiremos con la ponencia Cueva Shock, bajo la piel de Mérida. Bienvenido. Hola, soy Erick Sosa Rodríguez, licenciado en turismo, espeleólogo, espeleobuso, explorador de cenotes y cuevas. Hoy les voy a platicar sobre la cueva shock. El título de la plática es Cueva Shock, bajo la piel de Mérida. Y se trata de una de las cuevas más extensas del municipio de Mérida. Sin más preámbulo, comencemos. Vamos a empezar con los generales y antecedentes de dónde está ubicada esta cueva. Y se encuentra en un deportivo al norte de Mérida, más o menos por la salida de Cholul. Este, que, bueno, ha tenido diversos nombres. Aquí podemos ver una imagen donde, literalmente, es un deportivo que se utilizaba específicamente para fútbol. Y, bueno, hay instalaciones, literalmente, sobre el desarrollo de la cueva, utilizadas para este deporte. Y, bueno, la cueva ha tenido diversos nombres desde que se empezó a, desde que se conoció. Inicialmente se conocía como Colami, se nota Colami, porque era, había las instalaciones que se utilizaban por el Colegio Americano de Mérida, Yucatán. Cuando nosotros llegamos al sitio, se conocía como Lincez, que también era un club deportivo Lincez. Luego fue Instituto Arrayanes, la redundancia de Instituto Arrayanes, que utilizaba las instalaciones para actividades deportivas. Y, bueno, a lo largo de la exploración, con los elementos que fuimos encontrando, más adelante en los deportivos vamos a ver por qué, decidimos ponerle el nombre de Shock, de Tiburón, porque, pues, cada año, más o menos, estaba cambiando el nombre de la cueva según la administración que ocupaba el sitio. Y, pues, eso para fines de registro era un poco confuso, ¿no?, y complicado. Y, bueno, ¿cómo llegamos a dar con la cueva? Es por medio de una denuncia que se hace ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, hoy es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y se acude en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida para darle atención, ya que habían reportado que estaban quemando residuos sólidos ahí arriba del cenote y que habían visto que se arrojaban incluso residuos a lo que pensaban todos que era un cenote. Realmente no había mucha información al respecto. Y es que vamos a hacer la visita y se hace todo lo que tenía que ver. Así son las condiciones en las que nos encontramos el sitio. Literalmente, pues, era un pequeño basurero. Había mucha gente frecuentando el lugar y, pues, se les hacía fácil arrojar sus residuos al hueco, ¿no?, que estaba allá. Entonces, pues, ya fuimos entrando al lugar, fuimos observando las condiciones. Las imágenes hablan por sí solas. A nivel subacuático, pues, todavía peor se observaba, incluso neumáticos de vehículos. Y, bueno, lo que llamó la atención a la hora de estar observando la cantidad de basura es que el agua era transparente y empezamos a observar fauna estigobionte, los animales que viven únicamente en condiciones de cuevas, ¿no?, inundadas, lejos de la luz del sol. Específicamente, una de las más significativas que observamos fue una dama blanca, que es un pez ciego, endémico y en peligro de extinción, que solo está aquí en la provincia de Yucatán. Y, pues, normalmente es un indicador de que puede haber un desarrollo más grande. No necesariamente, pero la mayoría de las veces, si hay estas especies, es muy probable que haya un desarrollo significativo. Y, bueno, se observó, efectivamente, aparte del pez, un pequeño desarrollo por ahí y es que se decide realizar, pues, exploración, una exploración ya más detallada, ¿no? En ese momento fue con buceo libre, por medio de buceo libre, la apnea, y al detectar esta situación, pues, se decide regresar ya con tanques de buceo. Y, bueno, vamos platicando, vamos a adentrarnos ya en lo que es la cueva, como tal, esos antecedentes, cómo llegamos. Y, bueno, la entrada es bastante pequeña, incluso hay que arrastrarse. Las primeras entradas fueron, bueno, un poquito hasta peligrosas, porque entre la basura había botellas rotas, entonces hay que entrar así en pecho tierra. Y había que tener cuidado con esos elementos. Una vez que pasas esa restricción, llegas a una bóveda de aproximadamente 12 metros de largo por 14 de ancho y las zonas de hogas abiertas, en ese entonces, es importante decirlo más adelante, vamos a ver por qué, la profundidad máxima era de 3 metros, ¿no? Y la mínima de 50 centímetros, el sedimento era muy volátil, había mucho fango en la parte inicial, que al pisarlo, pues libera metano, en la mayoría, y tenía un olor desagradable. Y, bueno, aquí podemos ver las imágenes de cómo estaba el exterior en ese entonces. Había incluso unos puestos ahí para venta de cosas, que eran en parte de donde salían los residuos sólidos, ¿no? Tenía habilitado también una bomba de extracción de agua, que incluso tiene una perforación ahí la caverna. Y, bueno, algunos datos de generalidades de cuando hicimos las primeras visitas, que había una extracción de agua, y la cantidad de gente que estaba frecuentando el lugar, pues podía eventualmente tener un impacto. Y, bueno, aquí ya las imágenes de cuando empezamos ya la exploración con tanques de buceo. Resulta que nos encontramos que era bastante interesante. Había unos pasajes estrechos, pero que conducían eventualmente a bóvedas de tamaño bastante considerable. Más adelante vamos a ver imágenes de esos. y, bueno, al estar explorando, lo que nosotros parte de lo que consiste en una exploración no solo es meterse a ver qué hay, sino generar información. Y una de las más importantes es hacer la topografía, la cartografía del lugar. Y, pues, en el siguiente video vamos a ver las primeras labores de mapeo que estuvimos haciendo estén de manera, en ese entonces, manual o ayudadas con una cinta métrica, brújula, y, pues, los instrumentos de buceo para ver profundidades, etcétera. Y, pues, los instrumentos de buceo para ver profundidades, etcétera. Y este es el primer mapa que generamos. Logramos registrar 400 metros de cueva de desarrollo subacuático con elementos bastante interesantes. Y, en ese momento, se publica, se hace, se sale a las noticias porque es la tercera cueva más, la tercera cueva más extensa del municipio de Meira. Y, pues, la ubicación también que está en el periférico, pues, era bastante interesante. Porque, normalmente, no esperamos que tengamos eso bajo nuestros pies. Aquí en esta imagen podemos ver una sobreposición del mapa sobre el espacio para que se tenga una dimensión del espacio que utiliza, que está bajo el campo e incluso bajo un desarrollo habitacional. En esta imagen vale la pena comentar que las casas que se ven en medio, hay un espacio en blanco, ahí iban a construir igual más casas, pero al detectarse la presencia de esta cueva, afortunadamente, el Ayuntamiento de Meira pudo intervenir para que frenara ese desarrollo y que pudiese haber una afectación. Y, bueno, para ponernos en contexto, la cueva más grande, más extensa del municipio de Meira es la del cenote de Cibichaltún, el cenote de Cibichaltún, que tiene aproximadamente kilómetros de 300 metros, tiene una profundidad máxima de 60 metros, si mal no recuerdo. La segunda cueva más extensa registrada es la del aeropuerto de Meira y esa tiene un desarrollo de 700 metros, nada más como dato cultural. Y, bueno, aquí vamos a ver un video de cómo son algunos pasajes de la cueva Shock. Hay unos pasajes bastante estrechos que son restricciones mayores. Un espelebuceo significa que solo puede pasar un buzo a la vez. Y, bueno, la imagen, ahí es, el video se los dejo para que tengan una idea de cómo se pone. Y, por supuesto, pues para esto hay que tener un entrenamiento específico porque puede ser peligroso. No, 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 no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pasamos a la parte de los recursos que alberga la cueva, en este caso la biodiversidad. A lo largo de las exploraciones que estuvimos realizando en la cueva, también participaron biólogos de la UNAM y otros especialistas. En este caso vamos a centrarnos en los biólogos y logramos registrar 12 especies de fauna estigobia, entre crustáceos y peces, y de los cuales 6 se encuentran enlistados en la NOM 059 de Semarnat, y son endémicas de la península de Yucatán, nada más reforzando la parte de la importancia que tiene esta cueva en el municipio de Media. Y bueno, también encontramos otras especies, murciélagos, insectos, arácnidos, entre otros, además de toda la fauna que acude al nicho que está en la entrada. Hay algunas fotos de la expedición, aquí con el doctor Efraín Chávez de la UNAM, que nos ayudó junto con Luis Lébano al registro de especies estigobias. Estigobias, aquí un ejemplo, un langostino, especie creciera en Morleyi, ese está en la NOM 059, sujeto a protección especial, o amenazada, una de esas dos. Un ejemplo de lo que hay, y aquí la famosa dama blanca, que fue el principal pez que nos indicó que muy probablemente había algo por ahí. Este es uno de los dos únicos peces ciegos que tenemos en la península de Yucatán, y este está en peligro de extinción. También encontramos evidencia arqueológica y paleontológica, consistente a restos humanos. Se hizo una visita por parte de la subversión de la arqueología sudacuática en su momento, cuando se anunció, y se hizo el registro. De igual manera, en la parte de aguas abiertas, también encontramos bastante restos de fauna, probablemente contemporánea, mamíferos, incluso por ahí un venado, restos de cerámica, y también en evidencia paleontológica. En ese momento todavía no hemos llegado a los dientes de tiburón, pero había cosas bastante interesantes, adosadas a las paredes, como vemos en la imagen de la derecha, es una vértebra, la escala que se observa es de 10 centímetros, y ahorita vamos a ver una imagen donde se ve más a detalle, y por la izquierda es una mandíbula humana. Y aquí hay una imagen ya más a detalle de esta vértebra, que es una, la verdad es bien interesante ver eso, está como a 25 metros en el techo de la cueva. Entonces eso ya nos habla de un periodo mucho más antiguo, incluso de la formación de la cueva. Y bueno, la cueva en general, las cuevas de Yucatán, son como conocidas por no tener tantos espeleotemas, y shock no es la excepción, no cuenta con tantos espeleotemas, por ahí nos vamos a meter en temas de geología tanto, pero por su probable espeleogénesis, no cuenta con tantas formaciones secundarias. Sin embargo, las que tiene son bastante vistosas, son espeleotemas cristalinos, ahí podemos ver unos ejemplos de stalagmitas, de cortinas, columnas, etc. Y bueno, una vez que terminamos la primera fase de exploración, que según nosotros era toda la exploración, decidimos hacer una actividad de saneamiento, en conjunto con diversas asociaciones y dependencias, y decidimos tomar acción, ya decimos que es un lugar sumamente importante, y vamos a, reunimos un grupo de gente, y nos pudimos hacer el saneamiento. Entonces, aquí algunas imágenes de las actividades de limpieza del cenote, hubo un equipo bastante interesante y multidisciplinario, aquí las actividades, las fotos del saneamiento, un antes y un después, quedó, me atrevo a decir que un 95% limpio, libre de residuos, salvo las cosas ya muy pequeñas que no se pudieran rescatar. Y bueno, desde ahí hubo como un periodo donde ya había quedado, nada más hacíamos como visitas de rutina. Y es en 2019, donde empieza una nueva fase para la cueva. Aquí pueden ver la dimensión más o menos la silueta que se ve ahí es un buzo, es un servidor, para que tengan una idea de la dimensión más o menos de las bóvedas que podemos encontrar. En esta cueva, más o menos estamos hablando, esa foto tiene como 25 metros de diámetro, este salón, y unos 8 o 10 metros de altura. Entonces, ¿por qué quiero que dimensionen el espacio? Porque en una de esas inmersiones encontramos los primeros dientes de tiburón, que son bastante pequeños. Aquí algunas fotos de cuando estaba registrando estos dientes. Estos dientes, aquí una escala con un pequeño mosquetón, para que dimensionen, esos son los que se usan como llaveros, para que vayan a tener una idea del tamaño de estas piezas. Y aquí hay una foto ya con una escala, es de un centímetro aproximadamente, como pueden observar, varían las morfologías de estos dientes, porque no es una sola especie, aparentemente hay entre 3 o 4 especies diferentes, de tiburones extintos, que habitaban lo que dio la península de Yucatán, hace millones de años, hace cuando menos 2 millones de años. Y aquí también podemos ver ya con una escala. Otro, este probablemente corresponda a una especie de tiburón de Megalodon, que fue uno de los tiburones más grandes que ha habitado el planeta en el pasado. Y también hay unos muy pequeños, la escala es una uña de un dedo índice, y la pieza es muy, muy pequeña. Entonces, obviamente, pues los que se observaban primero eran los más grandes, pero al encontrar uno o dos, pues ya íbamos a hacer recorridos de, pues ahora sí de búsqueda, para registrar estas piezas. Y bueno, aquí un video donde vamos a poder ver también, a lo mejor es más visual, la dimensión de una de las piezas de estos dientes. Únicamente se han hecho identificaciones visuales, con ayuda de especialistas en el tema. Y bueno, tenemos que hay probable Megalodon, probable tiburón Maco, y tiburón Sierra, y no me recuerdo cuál es el otro. En este caso, probablemente es un tiburón Sierra, también ya extinto. Y bueno, también esto en su momento se hizo público, no se compartió la ubicación, obviamente por protección de los elementos, porque hay antecedentes en el estado, tristemente, de saqueo de este tipo de elementos. Y bueno, tuvo un alcance bastante importante a nivel internacional, posicionando a Meira y a Yucatán en los medios. Aquí nada más una muestra de un medio de difusión de Francia, pero hubo incluso en Rusia, etc. Entonces la cueva shock es conocida a nivel internacional. Y pues ya nada más, ya vimos por qué shock, por qué es tiburón en maya. Y al estar averiguando al respecto, nos sumergimos un poquito más, incluso la cultura maya tenía ahí relaciones directas con los tiburones, tanto en la época en que estaban, como también el registro de que tenían dientes fósiles de Megalodon, que utilizaban para alguna cosa ritual o algo así. Y lo podemos ver en las diferentes manifestaciones de la cultura maya. Y bueno, hay que decirlo, es importante contar que no es el primer registro de dientes de tiburones en las cuevas de Yucatán. El primero fue también en el municipio de Meira, en el cenote Kambul, por el difundo espeleobuso Fernando Rosado, en la década de 1970. Posteriormente hubo otro hallazgo y shock viene a ser el tercer registro de estos elementos. Desafortunadamente en Kambul fue el caso de saqueo, todos los dientes aparentemente desaparecían. Y bueno, como dato curioso, hablando de los tiburones en las cuevas de Yucatán, al día de hoy, bueno, la información más actualizada que tenemos es que hay nueve localidades en la península de Yucatán, siete son cuevas subacuáticas, donde hay que ingresar buceando, dos son cuevas secas, ocho están en el estado de Yucatán, y una en guitarro, y al menos seis probablemente corresponden a tiburón megalodón. Pero bueno, esto ya es otra plática que se dio en el 2021 cuando se hizo el registro de estos elementos durante el año internacional de las cuevas y el cárcel. Y otra cosa bien importante, la cueva creció al estar en la búsqueda de estas piezas dentales, pues empezamos a recorrer otra vez toda la cueva de manera detallada. Empezamos a revisar cada recoveco y presten atención, este es el mapa que les había enseñado originalmente. En el extremo derecho vamos a observar como una pequeña Y y es aquí donde al estar realizando una revisión nos encontramos este pasaje está bastante estrecho, probablemente por eso en su momento no se descartó la continuación, pero bueno, aquí vamos a poder ver en el video que evidentemente sí tenía una continuación. Y obviamente seguimos explorando y nos encontramos con que creció la cueva 300 metros más y ya alcanzó los 700 metros empatándose con la segunda cueva más extensa de Meida y bueno, aquí en el mapa faltan como 30 metros, entonces ya viene siendo hoy por hoy la segunda cueva más extensa de Meida, la cueva Shock. Este es el último mapa que se realizó. y aquí para esto ya estábamos en 2019 y ya teníamos unos instrumentos, ya teníamos un poquito más de recursos y con ayuda de un dispositivo que se llama Animo realizamos un nuevo mapeo de líneas de la cueva lo que nos permitió posicionarlo sobre una imagen satelital y nuevamente ver ya de manera más exacta cuál es el área que está bueno, más bien lo que está arriba de la cueva, entonces ya vemos que incluso llega a otro fraccionamiento ya hacia el lado este de donde está ubicado, atraviesa completamente el campo deportivo y llega a otro a otro fraccionamiento. bueno, ahí acaba digamos la fase de exploración a menos de lo que se podía recorrer, ahí sí nos pusimos a buscar lugares más pequeños y no se dejó línea porque pues eran al final ya sí había como conductos donde se podían pasar pero son estrechos y conectan al mismo sitio hacen como circuitos y no tenía caso nada más era un poquito de riesgo y bueno desde 2020 a 2021 ya que se había realizado el mapa completo continuamos pues las actividades de ahí de registro buscando que más cosas había al final logramos registrar aproximadamente como 20 dientes de tiburón y nos permitió estar por la facilidad de la cercanía de la cueva y el acceso monitorear por ejemplo el incremento del manto freático en las tormentas atípicas del año 2020 donde se registró pues hasta 5 metros sobre el incremento del manto freático y shock nos permitió de manera directa poder entrar al manto freático a monitorear que estaba sucediendo aquí una foto de la entrada cuando estaba seca normalmente y aquí ya el nivel subió incluso más pero bueno ya ahí se tiene una idea del incremento de esta parte que era completamente aérea ya completamente inundada entonces el buceo era un poquito más largo estaba buceando desde así que desde la mera entrada lamentablemente también hubo unas afectaciones la cueva estaba restringida al acceso únicamente para actividades de investigación y registro pero alguien por ahí logró volarse y desafortunadamente manipuló los restos humanos eso generó las correspondientes denuncias ante las autoridades correspondientes bueno queda para el registro también de lo que es la cueva pero también hay cosas buenas también se realizó en el 2021 una investigación de carácter geológico con el instituto de geología de la UNAM y se colectaron unos pequeños fragmentos de estos de este sedimento ya solidificado que pues probablemente por la profundidad de la que se encuentra corresponden a sedimentos del último máximo glacial y pues están todavía no tenemos resultados aquí un video de la de la colecta esperemos pronto tengamos esa información chau chau No, no, no. No, no, no. Esa imagen que me gusta mucho con este mensaje de que no podemos valorar lo que no conocemos y no podemos cuidar lo que no se valora. Hay que apropiarnos más de nuestros recursos, sobre todo los que están bajo nuestros pies, y cuidarlos y valorarlos. Muchas gracias por su tiempo.